Hoy les vamos a plantear un gran enigma empresarial. Hay compañías que sienten que están haciendo las cosas muy bien y sin embargo en poco tiempo se mueren, desaparecen. ¿Qué es lo que pasa? Faltará estrategia. Hoy vamos a hablar con Óscar Berrido, consultor internacional y coach sobre este interesante tema. Óscar, bienvenido a nuestro programa. Cordial saludo, Juan. Encantado de estar con ustedes acá. ¿Estrategia qué es? Estrategia, Juan, es una manera distinta de hacer las cosas. Muchas veces creemos que haciendo muchas cosas vamos a lograr los resultados. Puede que así sea, pero en algunas ocasiones, quizás en muchas ocasiones nos olvidamos que la dirección es un elemento fundamental. Y de eso, esa parte de dirección es lo que nos lleva a un desarrollo de orden estratégico que nos permite continuar creciendo en un mercado. Bueno, vamos a hablar sobre algunos elementos que son fundamentales en la estrategia. Y esa dirección tiene que estar enfocada también en la parte inicial, en lo que tiene que ver con la cultura organizacional. ¿Cómo es eso? Sí, señor. El primer elemento es contar con una estructura fuerte que apuntale todo lo que nosotros creemos que debemos hacer muy bien. ¿Y eso cómo se logra? Teniendo las personas que son, en los cargos que son y haciendo lo que tienen que hacer. ¿Quiere decir un adecuado proceso de selección inclusive? Claro. Y luego todo lo que continúa. Las áreas de gestión humana son de altísima importancia estratégica. Son ellas las que nos proveen, las personas que van a ejecutar la estrategia. La estrategia obviamente es una suma de elementos fundamentales que concatenados, organizados de una manera coherente, dan un factor, una identidad empresarial. Bueno, entonces estamos hablando, primer factor clave, cultura organizacional. Luego, una estructura que sea la adecuada. Claro. Muchos teóricos administrativos han dicho que luego de una gran estrategia sigue una estructura. Sí. La estructura es la forma como nos organizamos para cumplir los cometidos. Sin una estructura es bastante difícil que la empresa logre sus resultados. La estructura nos habla de orden, de coherencia, de organización y de foco. Vale. Capacidades directivas, porque hay que desarrollarlas y cómo se logra. Ser humano como tomador de decisiones. Aquel individuo que es capaz de enfrentar la realidad, acordémonos de conceptos como la resiliencia. Claro. Esa capacidad que tiene la empresa para adaptarse y ser inteligente. Hoy en día no es solamente hacer cosas. Sí. Hay que hacer las cosas bien, de una manera muy coherente. La capacidad directiva es la que nos da esa posibilidad de estar en los mercados creciendo constantemente. La importancia, Oscar, de tener un norte, de tener como unos lineamientos claros y hasta dónde queremos llegar. Claro, Juan. Tocas un tema que me parece de vital importancia para las empresas. La dirección como eje central administrativo debe ser uno de los fundamentos de la toma de decisiones. Sí. En algunas ocasiones ese día a día, la cotidianidad, la exigencia operativa nos lleva a que nos olvidemos de pensar en ese futuro, pensar cuáles son los factores que distinguen, qué me da mi identidad. Y ahí encontramos el norte directivo fundamental en el elemento de dirección. Claro. El tema de la diferenciación, Oscar, me parece que es fundamental, porque elementos que anteriormente servían como diferenciadores, hoy ya son como hoy y ya todo el mundo los tiene. Entonces, ¿qué hay que pensar ahí? Normalmente creo que uno plantea uno de los elementos fundamentales para una empresa es distinguirse, ser distinta en algo. Sí. Eso no es un objetivo que tenga un norte y termine en un punto X o Y. Es una manera constante de hacer las cosas. Cuando nosotros tenemos elementos diferenciadores y el cliente los percibe y paga por ellos además. Y paga por ellos, lo más seguro es que vamos a tener una empresa que va a tener un constante orden de crecimiento y generación de valor. Sí. Es por eso que no se trata siempre de hacer las cosas de la misma manera. Acordémonos del concepto de commodity, aquel concepto que nos dice que el cliente normalmente nos va a identificar por el precio. Y eso es para el empresario una realidad que ya hemos tratado en los mercados rojos. Acordémonos del teorío Océano Azul, Océano Rojo. Aquí en este caso fundamental la diferenciación es una identidad organizada por esos tres elementos que mencionamos en el principio y que nos dan la posibilidad de seguir creciendo y permaneciendo. Algo que es importante es fortalecer como esa identidad corporativa y eso está asociado también con el fortalecimiento de una marca. Claro, en este elemento la comunicación. Obviamente que esa comunicación acordada por unos elementos que sean identificables por el consumidor y que respondamos por ellos. En este elemento inclusive me atrevería a decir que la responsabilidad empresarial también es dar aquello que estamos ofreciendo. Entonces cuando yo como compañía soy capaz de transmitir un mensaje claro pero adicional respondo por él en esos momentos de verdad vamos a tener empresas que son diferenciadas y que nos permiten operar en un mercado inclusive a nivel global. Hay un aspecto que hay que fortalecer muchísimo y es esa capacidad de conexión. Estamos en un mundo absolutamente globalizado donde podemos hacer negocios con cualquier otro país de manera fácil porque ya hay mecanismos que lo permiten. Entonces hay que generar sinergias, alianzas y trabajar de manera cooperativa además. Claro, desde la teoría de los sistemas abiertos llegamos ahora unas realidades de orden sinergético. Las compañías cómo se conectan con las otras compañías. La frontera organizacional no está solamente en su componente geográfico, va mucho más allá, acordemos de la virtualidad. Hoy en día el directivo como eje central de la estrategia que lo mencioné hace un momento, es aquel que es capaz de generar sinergias y de conectar a esa empresa con un entorno globalizado, encontrar alianzas y de esa manera desarrollar capacidades que antes no tenía la posibilidad de hacer. Yo creo, Oscar, que uno de los principales enemigos que tiene la estrategia se llama el día a día porque a los empresarios se los comió el día a día, están haciendo cositas y se olvidaron de la estrategia, del direccionamiento. Hay que rescatar la reflexión estratégica. No podemos pensar o seguir pensando que la reflexión estratégica es quizás actividades que no agregan valor, que nos están alejando de nuestro foco o que inclusive están impidiendo que logremos nuestro cometido. La reflexión estratégica es ser capaz de pensar a esa organización y parar en esa cotidianidad, en esa estructura urgente que muchas veces nos lleva a estar haciendo constantemente actividades y decir, bueno, ¿yo cómo me diferencio? ¿Para dónde voy? ¿En qué soy distinto? Y de esa forma podemos empezar a generar otros espacios que nos lleven a un crecimiento o inclusive a abandonar actividades que muchas veces creemos que agregan valor. Sí. Yo, por ejemplo, Oscar, en las conferencias que dicto en diferentes países hablo mucho del RPM, que antes era revoluciones por minuto pero ahora es repensadas por mes y cada empresario, cada emprendedor se tiene que hacer esa pregunta ¿Cuántas repensadas me he pegado este mes? Porque ya estamos en un mundo absolutamente cambiante y dinámico donde yo tengo que estar monitoreando el entorno de manera permanente. Inclusive hay una notación importante cuando la estrategia está clara, las actividades son más eficientes. A veces creemos que de la actividad cotidiana sale la estrategia puede que sí, hay planteamientos que hablan de eso pero es más importante, más eficiente tener la claridad del norte y eso nos dará las actividades fundamentales para poder lograr nuestros cometidos. Hay una empresa grande, mediano, pequeña que dice Uy, quedé como tocado con el tema, me gustaría empezar a trabajar más la estrategia dentro de mi organización. ¿Cuál es el paso a seguir? ¿Cuándo alguien va a empezar? Alguien va a empezar. Lo primero es obviamente que hay que hacer un diagnóstico de cómo se encuentra en ese momento. Es importante hacerse esas preguntas. Cuento con una estructura organizacional. Muchas veces nuestra cotidianidad nos lleva a que seamos los toderos. Aquella palabra donde llega una empresa, yo qué hago, ¿no? De todo. Yo soy el contador. Es muy común cuando el emprendedor está empezando pero se tiene que ir organizando. Hay que irse organizando que es un paso posterior. También, ¿mi empresa soy yo o ya estoy identificando unos elementos que le van a dar esa identidad empresarial de comportamiento por la cual va a ser distinguida? Se tiene que preguntar, ¿tengo una empresa o tengo un negocio que es muy distinto? Totalmente diferente. Para mí, creo que tú tocas un tema que es fundamental. Un negocio no es una empresa. Puede tener vocación para llegar a ser una empresa. ¿De qué depende eso? De esa otra capacidad que se llama el tema directivo, las capacidades directivas. Cuando yo cuento, sea yo como individuo o tengo las personas que son capaces de tomar decisiones y que tienen un pensamiento de orden empresarial que van a posibilitar esa transición de negocio a empresa, vamos a tener entonces una estrategia. Esas tres preguntas son importantes para los emprendedores. Tengo una estructura, realmente estoy creando una identidad de marca y tengo la capacidad directiva para hacerlo. Yo creo que, por ejemplo, en el tema de la estructura de la capacidad directiva, hay una pregunta que los empresarios se pueden hacer. O el que tiene el negocio dice, a ver, esto que yo estoy desarrollando acá, ¿qué tanto depende de mí? ¿Yo me podría ir seis meses, por decir algo, ausentarme, y esto seguiría funcionando y seguiría generando productividad? ¿Sí o no? Esa es una pregunta clave. Importante. Si depende de usted, por ahora tiene un negocio. Juan Carlos, yo creo que estás diciendo el elemento fundamental. Sí. Nosotros tenemos que tener la capacidad de alejarnos de nuestras empresas. Claro. Y de esa manera llegar y no ser indispensables. Al contrario, más que decir, a mí me necesitan acá, yo tengo la posibilidad de llegar y decir, hombre, siguió funcionando esto. Esto está vivo. Tiene una identidad. La gente sabe qué hacer, porque yo a nivel comunicacional, y en eso los comunicadores cumplen un papel fundamental dentro de las empresas, soy capaz de orientar y dirigir y comunicar los objetivos claros, una manera de comportamiento. Toda esa suma va generando, digamos, esa coherencia estratégica que a nivel competitivo va a ser elemento fundamental para enfrentar hipermercados de competencia. Bueno, vamos a ver qué dicen nuestros televidentes, así que quedamos muy pendientes de los comentarios que nos hagan en YouTube, porque este archivo, pues obviamente, este programa, esta entrevista, queda aquí en el canal de YouTube. Entonces, para que ahí nos hagan los comentarios y a través de las redes sociales del programa, porque yo creo que se va a generar algo bien interesante donde todos aportemos a esa formación para la estrategia. Muchísimas gracias, Juan. Es importante que los televidentes, las personas que interactúan con el video, sepan que esos son elementos claves y fundamentales en el desarrollo empresarial. Muy bien, este es Negocios, ya regresamos.